Bien, seguimos con Eduardo Serpa del proyecto Callaveco, quien nos está contando el detalle de cómo ha sido el proyecto y los acuerdos a los cuales se han llegado con las comunidades para que el proyecto sea viable. Ya habíamos entrado al tema ambiental. Además del tema del agua, ¿qué otros temas se negociaron en la parte ambiental? En la parte ambiental yo quisiera resaltar dos temas fundamentales. La operación del proyecto, el yacimiento en sí, está instalado o está enclavado en lo que es el río Asana. Entonces la gran preocupación de la población estaba en que este río Asana no sea impactado en su calidad y su cantidad de agua. Eso fundamentalmente era la preocupación y en eso radicaba, digamos, si queremos llamar de alguna manera la oposición al proyecto en algún momento. Entonces, en el... O sea, ¿parte del mineral está debajo del río, por ejemplo? Exactamente, exactamente. En estos momentos el río pasa en contacto con el yacimiento. Ya está aflorando el yacimiento en ese río. Ah, sí. O sea que si damos ahora podemos sacar algo. Es un yacimiento, bueno, es un porfido de cobre, pero indudablemente lo que preocupaba a la población era... Y eso es un poco lo que finalmente ha sido nuestra... Esta es la imagen que nos ayudaría a ver. Esta es una imagen que nos ayudaría a ver y nos va a permitir explicar ya los dos temas de los recuerdos más importantes en la Comisión de Medio Ambiente. Primero enseñanos cuál es el proyecto acá. El tajo abierto es esta zona que está en este color un poco marrón claro y marrón oscuro. Y la zona más anaranjada es la zona del depósito de material estéril, como le llamamos nosotros. ¿Estéril es donde van a parar los relaves o no? No, no, no. No, normalmente cuando operas un proyecto de tajo abierto, tú sacas mineral y desmonte. Ah, y el desmonte va... Exacto. Mineral va a la planta de procesos y el desmonte va a otra posición, que en este caso es al lado del tajo. Ya, ok. Entonces la preocupación de la comunidad, de los representantes... ¿El río Osana por dónde pasa? El río Osana pasa exactamente por acá. Ah, ya se está. Este es el río Osana. O sea, está el tajo abierto encima del río. Exactamente, exactamente, exactamente. Y está, en estos momentos, si uno va al proyecto, encuentra que el río está pasando exactamente en contacto con el yacimiento. Entonces la solución para la operación de este proyecto es, primero que nada, durante la operación se hace un túnel, un túnel de 7.8 kilómetros, que desvía el río Osana durante los 30 años de operación, hacia esta zona de acá, donde entrega la cantidad y calidad de agua en las mismas características. Es decir, es un túnel que va a tener una canaleta de concreto y que va a permitir tomar todo el agua en la cantidad y vigilar la cantidad y calidad. Aquí aprovecho para mencionar que uno de los acuerdos ha sido, de esta mesa, de esta Comisión de Medio Ambiente, tener un monitoreo participativo y vigilancia sobre esto. Y nosotros vamos a estar totalmente abiertos a que se prese toda la información, ¿no es cierto? ¿Alrededor de lo que es el tajo abierto ahí, había poblaciones? O sea, ¿hay gente que vivió por ahí? Tenemos una, acá, hacia aguas abajo, está el anexo de Tala, que trabaja, que evidentemente es la zona más cercana, estamos hablando de unos 4 o 5 kilómetros hacia el sur, hacia la parte de aguas abajo. O sea, que el desvío no les afecta en nada. No, el desvío no les afecta. O sea, el desvío no afecta a ninguna población en particular alrededor. El desvío solamente entra dentro de nuestra propiedad, como minera, toda esta zona ha sido adquirida por parte de Anglo American, entra al túnel en nuestra propiedad y sale del túnel en nuestra propiedad. Entonces, la gran preocupación era, durante la operación, esta zona de operación podría tener algún tipo de infiltración o algún tipo de descarga y malograr la calidad de agua del río Asano. Entonces, nosotros hemos explicado todas las medidas de control ambiental, los canales de coronación para que no entre agua de las laderas hacia la zona de operación y también nuestras perforaciones aguas abajo para evitar que cualquier infiltración pueda pasar hacia aguas abajo del río Asano. Lo que, dos cosas, como comentaba, han sido los acuerdos. Uno primero, en la zona de acá abajo, aguas abajo de la operación, nos hemos comprometido en hacer una pantalla adicional de inyecciones que evite cualquier inyección. infiltración y un dique para evitar que cualquier lluvia, digamos, extraordinaria pueda pasar aguas abajo en el río Asano. Y el otro, que me parece que es importante señalarlo con este gráfico, es que al término de la vida de la mina, lo que nosotros hemos comprometido es que vamos a retirar el desmonte que estaba en esta zona, porque cuando está operando, todo esto está con desmonte. El desmonte que está en la zona del río, vamos a retornarlo, vamos a llenar el tajo y vamos a restituir el cauce del río. Esta es la figura de cómo quedaría. O sea, van a restituir el cauce del río cuando acabe el proyecto. ¿Y qué pasa si descubren más reservas alrededor luego o no renegociarán? Bueno, el proyecto como tal, el que se ha conversado, es el proyecto que tiene un tamaño determinado, que es este tamaño. Todavía no tenemos datos de tener mayores reservas, pero lo que se ha conversado es específicamente sobre este proyecto. O sea, el proyecto da para 20 años ahora. Da para 30 años. 30 años. Entonces, lo que quiero mencionar es que este tema nos llevó a la Comisión de Medio Ambiente cerca de 4 meses y medio, 5 meses de trabajo, porque era un tema que la empresa tenía otro esquema de cierre. El esquema de cierre de la empresa era hacer un lago en esta zona y llevar el agua de todas maneras a través de otro túnel y va a ir a pasear la zona del desmonte que estaría completamente acá cubierta. Entonces, ese esquema a la población le parecía que era, digamos, no seguro. Y había percepciones de que pudiera venir algún evento extraordinario por el río Sana, digamos, de alguna manera pasar la laguna que se había formado y finalmente impactar en la zona del desmonte y aguas abajo tener algún tipo de problema. Una pregunta en eso. O sea, técnicamente, dan lo mismo si es que el río seguía este cauce o si daba la vuelta. Sí, porque nosotros teníamos un túnel, digamos, con características que podrían dar la seguridad. Y en la medida que no había población aquí alrededor, entonces no había ningún problema. No había ningún problema. O sea, esto que en realidad es una modificación para tranquilizar las preocupaciones de la comunidad. Es básicamente porque había esa percepción de la comunidad y nosotros después de la evaluación, lo que implicaba lógicamente clasificar este material de tal manera durante todos los 30 años de operación. O sea, desde el año 1, nosotros ya estamos clasificando este material para ver cuál es el material que va a venir acá. Este desmonte. Este desmonte para definir este desmonte que va a venir a rellenar este cajo. ¿Y los relaves dónde están acá? Los relaves están 17 kilómetros más al sur. Ah, ya, no están en el mapa. Es una presa no está en el mapa. ¿Y eso? ¿Con eso qué se hace? Eso es una presa de relaves normal que se re-vegeta una vez que termina la operación. Simplemente queda, es una estructura sólida, una estructura diseñada de acuerdo a los parámetros sísmicos de la zona y queda como si fuera, digamos, un almacenamiento de material y con una vegetación del lugar. O sea, ¿es posible poner vegetación encima de una reserva de relaves? Se coloca una restauración, una restauración con las, digamos, las especies de la zona. Ah, ok. O sea, en general en cualquier proyecto de minero, encima de los relaves se puede poner vegetación. Son capas, digamos, que uno pone material encima, ¿no? Ah, ya, para que sobre eso pueda capturar. Ok, entonces, tema hídrico y ambiental solucionado. El tema social. En el tema social hubo, puedo resaltar ahí un primer tema que es la mano de obra local. O sea, nosotros nos hemos comprometido en contratar el 80% de nuestra mano de obra no calificada de Moquegua haciendo anillos. Primero, la zona justamente que mencionábamos de Tala, de la comunidad de Tumilaca, de la zona de Calientes, Coscore, la zona más cercana. Y así ir, digamos, incrementando los anillos para cubrir todas las plazas de mano de obra no calificada que tenemos hasta un 80%. ¿Eso va a implicar que construyan o que implementen un sistema de capacitación de...? Sí, indudablemente uno de los primeros temas para la mano de obra no calificada se refiere al tema de seguridad, ¿no? Las capacitaciones en tema de seguridad porque para Anglo-América uno de los primeros objetivos es el tema de la seguridad, ¿no? Y en eso tenemos que capacitar a todo el personal. Pero digamos, o sea, en términos del oficio mismo, de las capacidades, ¿no hay mucha complicación? Sí, sí, tienes razón, David. Además, nosotros ya hemos implementado dos programas de capacitación para la construcción con SENCICO. Estos se realizaron ya el año 2010 y el 2011. Indudablemente vamos a seguir con ese programa y es uno de los compromisos, tener capacitación de SENCICO. Y capacitar también, durante la etapa de construcción vamos a capacitar al personal que vamos a requerir para la operación de la mina. Es otro compromiso también que hemos tenido en esta mesa. ¿Y ahí qué porcentaje va a ser de las poblaciones de alrededor? Lo que se ha acordado es que para ese personal calificado vamos a tomar en cuenta toda la oferta que se tiene en Moquegua y vamos a también a ponerlos en este programa. ¿Cuánto tiempo demora la construcción del proyecto? Cuatro años demora la construcción del proyecto. Pero entonces eso quiere decir que en esos cuatro años ustedes podrían capacitar a muchas personas para que sean... Para la operación del proyecto vamos a necesitar nosotros 1.250 personas, ¿no? Y tenemos ya un programa armado, ya con TechSoup de Arequipa, para tener un programa que vamos a capacitar 900 personas. Van a entrar al programa con el objetivo de que terminen calificados por lo menos 350. Ese es nuestro programa y esto ya lo tenemos bien avanzado con la gente de TechSoup en Arequipa. Ok, aparte del tema de capacitación, estaba el tema del fondo social. Sí, uno rápidamente va a mencionar también es el fortalecimiento de proveedores locales. También es uno de nuestros compromisos. Ah, también es parte de... También, entonces trabajar con la Cámara de Comercio de Hilo, con la Cámara de Comercio de Moquegua. Nosotros hemos hecho un levantamiento de la oferta en Moquegua y la verdad es que se necesita trabajar bastante para tener oferta de servicios, oferta de bienes y servicios en Moquegua. ¿Qué tipo de bienes y servicios están pensando? Bueno, estamos hablando desde lo que pueden ser propiamente servicios de alimentación, servicios vinculados a los temas de tercerización que se tienen, no directamente a lo que es construcción, porque la magnitud de la inversión es una, digamos, vamos a tener que construir una planta de procesos y esa oferta no la tenemos, pero en lo que es transporte podemos tener oferta de Moquegua, alojamiento, alimentación. Y eso creo que es el tema para iniciar este proceso. Y bienes, en el sentido de bienes como estamos hablando de imprentas que existen en Moquegua que pueden ser capacitadas o capacitar para tener un mejor servicio. Entonces, hay una serie de servicios que nosotros vamos a poder recibir de Moquegua. Ok, el fondo social. El fondo social. ¿Cómo se va a manejar? ¿En qué va a ser invertido? Bueno, es de mil millones de soles. Tiene dos partes el fondo social. Una parte en la etapa de construcción, son 350 millones de soles en la etapa de construcción y 650 millones de soles en la etapa de operación. ¿Por qué de esta manera? Mira, porque uno de los principales requerimientos de los representantes en la mesa fue que se requería ya cubrir estos gastos de algunos proyectos como la trasvase de Chilota-Chincune, como la presa en el río Asana, una presa que pueda capturar las aguas de río Asana y algunos proyectos de desarrollo en las tres provincias. Entonces, se fijó un monto para la etapa de construcción por eso y otro monto en la etapa de operación que va a estar vinculado a las regalías mineras. Es decir, no es que va a ser parte de las regalías que van a ser para el fondo, sino tomamos como base el cálculo de las regalías para adicionar un 20% hacia el Fondo de Desarrollo de Moquejo. ¿Y eso les hace calcular que sea más o menos 650 millones? Eso es lo que nos da 650 millones. ¿Con los precios, en qué momento han calculado eso? Se ha tomado en cuenta el promedio de los últimos cinco años. ¿Y ya? ¿Es que va a terminar siendo menos? Ha habido, digamos, de los últimos cinco años han habido, y hemos tomado datos reales, ¿no? De la producción de cobre en Moquegua y las regalías que ha recibido Moquegua en los últimos cinco años. Sobre esa base se han hecho los cálculos y se estima que van a ser 22 millones de soles anuales que van a ser. No, se lo planteo porque justo hoy hay una noticia en gestión, si no me equivoco, de que las regalías negociadas por el gobierno han sido mucho menos de lo que se pensaba, por la que vienen los precios. Y, digamos, si se crea una expectativa sobre 650 millones y el primer año de operaciones es, digamos, 50% menos, eso, digamos, considerando que hay un sector de la población que no está de acuerdo, puede ser una especie de problema futuro, ¿no? Bueno, una de las cosas que también se vio en esa comisión fue que esa es una forma de también estar expectante hacia una mejora también que pudieran haber de los precios y que pueda generar un mayor ingreso también. Por eso se evaluaron varias alternativas, inclusive en algunos momentos se va a hablar, algunos miembros de la comisión mencionaron el tema de compartir utilidades y lo que se dijo o lo que se vio, pues, que utilidades recién se van a generar mucho después, ni durante la etapa de construcción ni los primeros años. Entonces, eso implicaría que el fondo no tuviera recursos si no está mucho después. Finalmente, este fue el esquema que se determinó y estos mil millones de soles, en principio, los 650 que son la etapa de operación, como la parte, parte de lo que es la etapa de construcción, van a estar sujetos a un gobierno de una asociación sin fines de lucro que va a tener representantes del gobierno regional, de las municipalidades provinciales y de Anglomérica. Se han fijado los rubros en los cuales este gasto se va a poder hacer, educación, salud, fortalecimiento de capacidades y proyectos productivos. Parte de este fondo va a ser a fondo perdido, parte va a ser a fondo reembolsable, lo que se acordó 50-50, 50% a fondo perdido y 50% a fondo reembolsable, de tal manera de poder darle sustentabilidad al fondo a futuro. Dos preguntas finales porque se nos acabó el tiempo. En estos cuatro años en los cuales se van a invertir los 350 millones, además del trasvase y lo que nos mencionaste, ¿va a haber inversiones en infraestructura tipo, no sé, carreteras, colegios, depósito de salud o algo por el estilo? Yo no lo descarto, en la medida de que el acuerdo ha sido que este gasto va a estar alineado con el plan estratégico de la región y el plan de competitividad que acaba de realizar la región Moquegua. Entonces los gastos tienen que estar vinculados ahí, en esos rubros. Pregunta final, ¿tienen un cálculo de una vez que comiencen las operaciones, cuánto podrían recibir estas regiones o Moquegua en general por Canon? Sí, la estimación, para que tengan una idea, Moquegua recibe alrededor de 400 millones de soles entre Canon y Regalías anualmente, ahora con 167 mil toneladas de cobre producido. Angloamerican tiene previsto producir alrededor de 225 mil toneladas de cobre por año, es un poco más. Un poquito más. Un poco más, eso quiere decir que podrían recibir adicionalmente a lo que recibe Moquegua en estos momentos otros 400 a 500 millones de soles anualmente, es decir, podría duplicar un poco más su presupuesto anual. O sea que lo que conviene es que el presidente regional de Moquegua se quede ahí para que lo gaste bien y que no sea primer ministro. Yo creo que las bases que se han dado en esta mesa de diálogo hacen que esté muy bien señalado el camino para utilizar estos fondos, por lo menos en lo que acabo de mencionar del Fondo de Desarrollo, y creo yo que va a ser bien utilizado. Yo lo que quisiera rescatar, David si me permites, es decir que este proceso ha sido un proceso de diálogo abierto, de diálogo realmente donde todos los representantes de la comunidad de Moquegua y representantes diferentes que he mencionado, siempre han puesto lo mejor de sí, ha sido un proceso respetuoso, no han bajado la guardia en ningún momento, tal vez una de las cosas que yo pensaba es que el proceso tan largo podría a las personas quitarles optimismo sobre un proceso, sin embargo el hecho de que primero en el tema hídrico se hayan generado resultados, luego en el tema medioambiental resultados tan importantes como el que he mencionado de la restauración del cauce del río, han ido alimentando la posibilidad de que efectivamente se podía llegar a un acuerdo. Entonces finalmente el tema este del Fondo de Desarrollo, que ha sido los últimos tres meses de trabajo o tres o cuatro meses de trabajo, ha sido posible dado que ya se había avanzado el tema hídrico y el tema medioambiental. Y en esto resaltar la disposición de la gente de Moquegua para conversar. Mira Eduardo, muchas gracias por la entrevista y en verdad felicitaciones por lo que han logrado. Es importante no solamente por el proyecto que ya vengo, sino que es importante porque en medio de lo que está pasando en el país es una muestra de que se pueden hacer las cosas, que se pueden llegar a acuerdo con las comunidades y finalmente que la minería siga siendo una actividad viable en el país. Así que que les vaya bien en el camino. Yo creo que esa felicitación es extensiva a todo el pueblo de Moquegua y a todos los que participaron. Bien, eso fue todo por hoy en Economía para Mundo. Nos vemos el próximo lunes. Chau.